Ben Draunet, un Creepypasta muy pero muy famoso, le han hecho de todo, puedes invocarlo en Cleverbot, le hicieron muchos modelos en Gardismo, de todo le hicieron a este Creepy, pero bueno, no vengo a contar su historia, sino de que vengo a decir que, la historia de Ben es falsa. Bueno, ¿dónde puedo empezar? Para empezar hay que aclarar una cosa, y es que el Creepypasta es canon pero a la vez no, porque digo esto, es canon porque aparece en el juego y con su diseño, pero no es canon porque no es como la Creepypasta, para eso están los redeaks de Ocarina of Time que esos dan un screamer, ni siquiera te persigue como en la Creepy. Aunque por culpa de la Creepypasta que es buena, pero por culpa de esto, la gente le tiene miedo al Zelda Majora's Mask, aunque, siendo sinceros yo era uno de esos, que le daba miedo al juego para no quererme encontrar con Ben, pero cuando vi un video sobre que la Creepy no sucede, pues le di un intento al juego, y no pasó nada, esto es otra prueba de que la historia del creador, es falsa. Y os preguntáis, ¿quién es su creador? Su creador se llama Habusable, es fácil de buscarlo en internet, su perfil es de su Creepy, Ben Drawned, podemos ver que muchos de sus videos son sobre su Creepypasta. Otra cosa es que la gente piensa que su canción un Gealing es real, hasta yo pensé eso, pero, una vez más esto es falso, es solo una versión al revés de la canción del juego, Gealing, en resumen, la canción no es real y solo es hecha por su creador. Y por último, canónicamente Ben se llama Elegy of Entines Link, no se llama Ben Drawned, sino Elegy of Entines Link, y otra cosa que se dice, es que en el juego dice lo siguiente, yo te concedo un soldado quien no tiene corazón, uno que no te va a vacilar en la oscuridad, este soldado quien no tiene corazón es tu imagen gemela, un caparazón de ti mismo que derramarás cuando tu canción lo ordene. Cuando tu haces que Elegy of Entines Link aparezca, este no te hace nada, ni te hace un screamer ni te ataca, ya que, como se dijo este no tiene corazón, o sea que tampoco tiene alma, esto es la última prueba de que esta historia es completamente falsa. Bueno, como supe que esto era falso, es debido a que había un vídeo que decía, la historia que engañó a todo internet, de ahí luego busqué información y salió este vídeo, Aunque se entiende porque Elegy of Entines Link tiene una cara que da miedo, me refiero al de 64, ya que el de 3DS, me da algo de risa por su cara, el que si que da miedo es el de Nintendo 64, en conclusión, la creepypasta es falsa, puedes jugar el Zelda Majora's Mask sin miedo, ya que todo está explicado en este vídeo, Christian Gamer1234 se despide, chau chau chau.